Una mujer denunció a su hijastro a quien acusó de abusar de su hija de tres años en la provincia de Santa Elena. El adolescente de 15 años fue aislado y en los próximos días se espera se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En la provincia de Santa Elena una angustiada madre denunció el abuso del cual habría sido víctima su pequeña hija de tan solo tres años por parte de su hermanastro, un adolescente de 15 años. Dejé a mi nena de solo tres años semidormida en la habitación. Mi hijastro subió a hacerle cosas a la niña y yo cuando subí a ver a la nena lo encontré con su pantaloneta en la parte delantera bajada. La madre no dudó ni un momento y denunció el caso a la fiscalía. Dicho sea de paso que es la misma fiscal que acudió el día de la flagrancia, estuvo en la casa, escuchó la versión de la niña, la versión inmediata y ordenó la aprehensión del muchacho. Entonces la fiscal siempre dijo que iba a pedir la máxima y con agravantes por la edad de la criatura de mi niña. Según los denunciantes esta no ha sido la única vez que la pequeña habría sido víctima de abuso por parte de su hermanastro. Hacía unos tres meses atrás la niña refirió algo parecido. El abogado de la familia acusadora espera que se le aplique la sanción máxima al procesado. Se va a pedir y exigir de que el juez imponga la pena máxima que corresponde en función del delito cometido y en función de las condiciones de procesado. La fiscal que investiga el caso señaló que el delito se habría comprobado pues la menor fue sometida. En la cámara de Jessel la autoridad aclaró que no hubo violación al respecto. Ahorita no podemos determinar si hay pruebas, pero elementos de convicción sí los hay. Pero ya corresponde al juez acoger o no esa acusación. Tanto la niña como la madre están incluidas en el programa de protección de víctimas y testigos debido a las amenazas que asegura haber recibido por parte de parientes del adolescente acusado. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.